Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores tragos y la dero pa' atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby deja de stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Anguejo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Yo llegando con lo mío Mi escuadra en lo que yo confío Crecí yo, yo nunca le bajo No joda baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Estoy soltero, hago lo que quiera Y nadie levanta mi espalda Si antes era mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que justico llevo a mi cama Que vivir de amores Eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me mata Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me mata Me va mucho mejor así soltero Anguejo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana Y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor El trago y laero pa' traer de a Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Party La Católica Party La Católica Party La Católica Dile que solo lo llamo